Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Modo de conexión directa y asignación de teclas personalizadas para juegos móviles. El Android Mando Inalámbrico admite la conexión directa con el modo de juego de dispositivos Android. Juega directamente, PUBG Mobile y Arena of Valor. También puede usar la herramienta de aplicación ShotInclus V3 para personalizar la posición clave para jugar más juegos. Busque ShotInclus V3 para descargar e instalar en la App Store. Función de doble vibración el PC Mando incorporado en motores duales. El diseño del motor soporta perfectamente la función de retroalimentación de potencia de vibración, y sentir cada golpe, choque y explosión te hace inmersivo y en combate real. No utilice un cargador con una corriente superior a 800 Má, de lo contrario, el mando podría dañarse. Cómodo diseño ergonómico y soporte retráctil el mando inalámbrico es el agarre texturizado hecho de plástico de calidad, por lo que se siente cómodo en las manos. El soporte retráctil puede soportar un ancho máximo de teléfono móvil de 6 pulgadas. Utilice la última versión de la aplicación ShotInclus V3. Instale la aplicación ShotInclus V3, y asigne los botones correctamente antes de jugar. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción. de este video, gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.